¡Hola chicos! ¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy estoy de corazones porque hoy es el Día de los Enamorados. ¿Y cómo lo vamos a celebrar? Pues hoy quería leer un cuento para niños. Este cuento es en especial para una estudiante que tengo, que tiene un nieto, y el nieto quiere aprender español. Entonces ella ha comprado un libro que es de un autor alemán y hay una traducción en español y es lo que voy a hacer yo hoy para el Día de San Valentín. Vamos a leer un cuento. El cuento se llama El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza. Vamos a empezar. Todo empezó cuando un día el topo asomó la cabeza por su agujero para ver si ya había salido el sol. Aquello era gordo y marrón, se parecía un poco a una salchicha, y lo peor de todo le fue a caer justo en la cabeza. Pero era tan corto de vista que no pudo descubrir a nadie. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? Preguntó a la paloma que volaba por allí en aquel momento. ¿Yo? Ni hablar. Yo eso lo hago así, contestó la paloma. Y plas, un goterón húmedo y blancuzco se estrelló en el suelo justo al lado del topo y le salpicó la pata derecha. ¿Has sido tú el que se ha hecho esto en mi cabeza? Preguntó al caballo que pasía en el prado. ¿Yo? Ni hablar. Yo eso lo hago así, contestó el caballo. Y pof, pof, cinco boñigas grandes y redondas cayeron pesadamente, casi rozando al topo, que se quedó muy impresionado. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? Preguntó a la liebre. ¿Yo? Ni hablar. Yo eso lo hago así, contestó la liebre. Y ratacatacatacatá, quince balines redondos silbaron en los oídos del topo, que tuvo que dar un salto arriesgado para que no le alcanzaran. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? Preguntó a la cabra que acababa de despertarse de un sueño agradable. Yo ni hablar. Yo eso lo hago así, contestó la cabra. Y toc, 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 toc. Un montón de pelotillas de color bombón rodaron por la hierba. Al topo casi le gustaron. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? Preguntó a la vaca que estaba rumiando como siempre. Yo ni hablar. Yo eso lo hago así, contestó la vaca. Y ¡chaf! Un pastelón marrón verdoso se chafó en la hierba, muy cerca del topo. El topo se alegró muchísimo de que no hubiera sido la vaca quien se hubiera hecho aquello en su cabeza. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? Preguntó a la cerda. Yo ni hablar. Yo eso lo hago así, contestó la cerda. Y ¡flaf! Una masa pequeña, oscura y blandita cayó en la hierba. El topo se tapó la nariz. ¿Habéis sido vosotros los que os habéis hecho esto en mi ca? Fue a preguntar de nuevo. Pero cuando se acercó, vio que se trataba de dos moscas negras y gordas. Estaban comiendo. Por fin alguien me podrá ayudar. Pensó el topo. ¿Sabéis quién se ha hecho esto en mi cabeza? Preguntó muy deprisa. Espera un poco, zumbaron las moscas. Y al cabo de un rato contestaron. ¡Está claro! ¡Ha sido un perro! Por fin sabía el topo quién se había hecho aquello en su cabeza. Hermenegildo, el perro del carnicero. ¡Veloz como un rayo, se encaramó en la caseta de Hermenegildo! Y ¡pling! Una bichuela diminuta y negra aterrizó justo en la cabeza del perro. Y feliz y contento, el topo volvió a desaparecer dentro de su agujero. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, espero que no solo los niños, también todos los demás hayáis disfrutado de este cuento y hayáis aprendido mucho español en el día de San Valentín. Os deseo un buen día y felicidades. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!